La Navidad Mil noches buenas la adornarán En un ambiente de amor y paz Los corazones se llenarán De alegría y felicidad La Navidad llegará El niño Jesús nos bendecirá Mil melodías se cantarán Poros del mundo se escucharán Y las estrellas más brillarán Con la luz de la verdad Navidad, Navidad De amor y paz Navidad, Navidad De felicidad Navidad, Navidad De luz y amistad Navidad, Navidad Blanca Navidad La Navidad La Navidad llegará Con su blancura y su luz sin par Mil noches buenas la adornarán En un ambiente de amor y paz Los corazones la encontrarán El brillo de la verdad El brillo de la verdad Navidad, Navidad De amor y paz Navidad, Navidad De felicidad Navidad, Navidad De luz y amistad Navidad, Navidad Blanca Navidad Blanca Navidad Blanca Navidad Blanca Navidad Gracias por ver el video